Hablamos repasado en la continuación 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasen de movimiento y lo mismo. Hablamos repasado en la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasen de movimiento y lo mismo. Hablamos repasado en la 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pasen de movimiento y de movimiento y de movimiento. ¡Suscríbete al canal!